Charamix Dj 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 en vivo Ángel Dj El Residente 502 Hoy se mueve Música Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio La cerca está en la... Música ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Música Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi verdad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Música Música Estaba sentado En una cantina No estaba tomando Solo me divertía Cuando de repente Cruzó por mi mente Aquel día maldito Cuando te perdí Música En ese momento Sentí muchas ganas Música De tomarme un trago Pero un retorno Pero un retorno Que le había jurado A mi madre santa Nunca emborracharme Por un mal querer Música Quise emborracharme Con puro tequila Pero había jurado No volver a tomar Música Hice maldecir Hice maldecir Aquella Que un día Sin decirme nada Con otro se fue Música Hoy Y vas a ver Ingrata Música Música Hoy me reclamaron Por venir Por venir a verte Por venir a verte No quieren que vuelva Por aquí Jamás Dicen que si vuelvo Encontraré La muerte Que por ti la vida Que por ti la vida Me van a quitar Pesan a asustarme Para que te deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar Música A mi no me asustan Tipos lenguas largas Que solo presumen Para pantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé rajar Música Ángel DJ El Residente 502 Charamix DJ 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 En vivo Música No vale nada La vida La vida No vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Música Bonito león guadajuato Música Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ahí en mi león guanajuato La vida no vale nada Música 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 Maldita suerte Cuanto me gusta el dinero Por ti he perdido el cariño de mi vida Como fallaste, sigo una senda perdida Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita, no la borra ni mi nido Diamante negro, eres hasta mala suerte Voy a vencerte, aunque me frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Charamix, DJ DJ en vivo Cruce el río grande, nada más Sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a nogales Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a la mauripas Y me colé por Laredo Me disfracé de gabacho Y me pinté el pelo duero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces picados Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Ángel DJ El residente Cinco cero dos Música 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 Rosita de olivo Blanca flor de azahar Música Me das un besito Música Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Música Me paro en la esquina Música Al verla pasar Música A ver si se duele Música De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloro yo Música ¿Qué andan haciendo Esas gaviotas Esas gaviotas Que andan haciendo Gloria del mar Música Andan buscando Ni dos de amores Ni dos de amores Me encontrarán Música Si quieres vamos En mi parquito Si quieres vamos Te llevaré Música Música Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré Música Ay como brilla Tu negro pelo Ay como brilla La orilla del mar Música Música Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré Música Y por esa calle Vive la que a mí Me abandonó Música Y por esa calle Vive la que a mí Me abandonó Música Música Su mamá Tuvo la culpa Pues ella La desanimó Música Música Ella lloraba Música Otro día Otro día Por la mañana Música De un sentimiento Música Que ella guardaba Música Música Se agachaba Y sonreía Pensaría Que le rogaba Música Música Mentiras Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó Música Aunque te alegres Aunque te alegres Para olvidarme Porque te quiero Ángel DJ El Residente Cinco cero dos Música Música Aunque te alegres Para olvidarme No lograrás Tu negra intención Música Porque tú llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión Música Son falsedades O son caprichos O es un orgullo Lo que hay en ti Música Y me haces menos Y eso me duele Me duele el alma Y me hace sufrir Música Música No me hagas menos No te me bañas No me desprecies No me hagas mal Música Música Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero Porque me muero En mi soledad Música Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Música Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Música 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 Mándale una carta A tu marido Dile que tienes Un hijo mío Dile que vas a vivir conmí Para que te vuelvas a crecer Chara Mix DJ Y DJ En vivo Música Mándale una carta A tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmí Música Dile que se busque otra mujer Música Dile que tienes Un hijo mío Música Que tan solo yo Podré querer Música Dile que te busque A divorciarte Música Porque de mi lado No te irás Música Dile serás libre Para siempre Música Para que te vuelvas a casar Música Dile que jamás vas a olvidarlo Música Dile que conmigo morirás Música Mándale una carta A tu marido Dile que te quiero Y que te doy Felicidad Dile que te adoro Con el alma Y en verdad Dile que en tu mente Siempre, 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 siempre Música Mándasela 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 Nada más abrí la voz Dile que ya estaba por casarme Mándalo 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 Estaban unos mañachis mito Mándalo Sin sombrero y con guaranches Cantando el cuancha rasqueado Música Mándalo 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 Que se me quedó mirando A las primeras de cambio Le dije como me gustas No me andes alborotando Me dijo yo no al broto Y si te miro de veras Es porque tú me has gustado Le dije si eres sincera Y desde luego soltera Pa' pronto nos amarramos Esa noche fue parranda Pero parranda de veras Porque andaba alborotado Tomamos toda la noche Cantamos con el mariachi También el juancha rasqueado Quiero decirle a la que no me sopa Que chingue a su madre Le di un pasaporte Le di un carrito Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar La lleno a un carrito Que la fueran a tirar Le doy muy lejos Le doy muy lejos Donde no vaya a apestar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar Me chingue a su madre Ya la voy a abandonar Aquí estoy Aquí estoy establecido En los estados Tengo a mi esposa y mis hijos DJ DJ en vivo Ángel DJ El residente 502 Charamix Aquí estoy establecido En los estados unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Y papeles no he arreglado Sigo siendo mi legal Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya De mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero, si estoy como prisionero, dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión Escúchame hijo, ¿te gustaría que regresáramos a vivir a México? Mis hijos no hablan conmigo, que el viento sopla, que el viento sopla No más gallinas, las casas de madera, parecen derrumbarse El viento sopla, que frío hacia afuera, no más gallinas, las casas de madera Las hojas secas, tapizan las veredas, y a mí me siguen, cubriendo nubes negras El viento sopla, y nada me consuela, sin ti vida, se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras, mi estampa es triste, me duple la tristeza Las casas de madera, parecen derrumbarse Y igual que ellos se quejan, desde que te marchaste Las casas de madera, se agrietan con el aire Y a mí si no regresas, un día van a enterrarme Casi todas las noches, 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 noches Estás en mi recuerdo, quisiera no encontrarte En todos mis recuerdos Casi todas las noches, estás en mi recuerdo Quiero echarte al olvido, pero no puedo hacerlo Me miro caminando, tú a mi lado aferrado Como el día y la noche, no puedo cerradarte Mi anhelo fue quererte, tenerte aquí a mi lado Hoy no quiero ni verte, ni pido lo contrario Quisiera no encontrarte, en todos mis recuerdos Quisiera hasta ignorarte, aquí en mis pensamientos Pero por qué, te cruzaste en mi camino Destino fue Porque hoy está contigo Ya no quiero tu recuerdo Pero se quedó conmigo Me puse estudiar inglés Para escribirle a mi novia Que la conocí hace un mes Cuando ella vino a la gloria Cuando ella vino a la noria A sus padres conocí De mi padre eran amigos Un día se fueron de aquí A los Estados Unidos Hace un mes que están aquí Vinieron de vacaciones Y cuando la conocí La dieron dos corazones No sabe hablar español Cuando le hablo no me entiende Mas los besos que le doy Ella bien que los comprende I wish to tell you in this song How much I love you I hope my love can make you come back pretty soon Never forget to return Here I'll be waiting Alone and praying Come back, release me Give me freedom, give me love Chara Mix Chara Mix Como la sombra de un fantasma Por las noches Cruzando montes Barrancos y poblados Un pobre hombre triste Contado en su caballo Su perro lo acompaña Brastreando los sembrados Todos se dicen Por ahí viene la arracada Lleva patillas Chamarra de vaqueros Tejana negra Espantadón de cuero Con mirada tranquila Buscando algún baterero Voy a cumplir un juramento Que es sagrado Cuando salió de su jacal Dijo a su madre Voy a buscar a aquel traidor Que hay en la loma Cobardemente y sin piedad Habla mi padre Unos rumores de plegaria Se escucharon Cuando una madre Por su hijo Pide al cielo Luego un caballo Se aleja relinchando Y allá por la barranca Sus pasos se perdieron Quiero Charamix Dj Dj En vivo Ángel Dj El Residente Cinco cero dos En vivo Hombre En los primeros Los caras Acabandoné Alison Josef Total El amor que me da más por una locura Mi estupido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón Te rodillas te pido, te ruego, te digo Que te vienes conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas Por verte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido DJ en vivo Un día estaba tomando adentro de una cantina Cuando llegó aquella dama de blanco y muy delgadita Le dije venga conmigo a tomarse una copita Le pregunté que tomaba cerveza o vino del fuerte Me contestó lo que sea Al fin que yo soy la muerte Y no quieras vacilarme Nomás vengo a recogerte Nomás vengo a recogerte Le dije Ya que eso quieres Nada me importa la vida Por culpa de las mujeres Quiero ahogarme en la bebida Quiero ahogarme en la bebida Acompáñame esta noche Luego te llevas mi vida Me gusta andar por la sierra Me creí entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta burlar las redes Que tienden los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas Con colitas de borrego Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre a mi me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Ni no la... 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 ¡Ois la bebe! Sí, 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 sí Que celoso salió tu galán Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tú Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más de amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Ángel DJ El Residente 502 ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Y ella no estuvo presente La de la escuela La de la pochila azul La de ojitos o remilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta tu mirada Sufro un terrible ausencia Por un ingrato a querer Ay, 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 ay Que tristeza tan grande Sufro terrible ausencia Por un ingrato a querer Que me abandonó Y al cielo pido clemencia Que me haga al final Las penas que sufro yo Ay, qué tristeza tan grande Cuando me paso las noches Llorando por ti Quiero hacer por olvidarte Quiero más y más Me siento continuo a ti No quiero verte Ni volver a hablarte Jamás en la vida Y esto que haré Ya lo pagarás contigo Ya lo pagarás contigo Ya lo pagarás contigo Y luego sigo abriendo Y sigue al contado Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del barrio miras de cara Las ganas de verte no se van por nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime gran dinero, sabes de pena A los altos tramos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del barrio la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo No solo del traficante Se puede ganar el dinero Mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo Y tengo amistades grandes Y traigo mi carro nuevo De muy joven yo deseaba Que me hicieran un corrido No más les hacían anarcos Y a los que morían latinos Por fin se me hizo justicia Aquí dando de los míos Cada quien es lo que quiere Y hace lo que le dan ganas Yo escucho narcos corridos Y no vendo hierba mala Así es que no inventen cosas Es la historia mexicana Soy nacido en el estado de... Se conocen por la ley cincuenta y siete Dijo un hombre Dejaba el caso Necesito a la ley cincuenta y siete DJ B DJ en vivo Charmín Soy nacido en el estado de Sondora Me conocen por la ley cincuenta y siete Hace tiempo crucé pa'l otro lado Sin papeles me contrató un agente Mi negocio yo sé que es peligroso Pero el hambre te saca lo valiente Esas gentes que me dieron trabajo Eran paisas de Chihuahua y Sinaloa Me leyeron primero la cartilla Muchas pruebas les hice en Arizona Necesito a la ley cincuenta y siete Dijo un hombre de Caborca Sonora Fui creciendo así en este negocio Y ahora lo hago como vender manzana No es tan fácil llegar a ser famoso Los caminos están llenos de trabas Pero aquí todo el mundo tiene un precio Y los dólares siempre son los que hablan Con respeto a la madre de mis hijos Las mujeres no las tengo que buscar Al contrario hay veces que me escondo Me persiguen como abejas al panal Pero ya ven que uno no es de palo Y entrados pues tienen que marchar Y entrados pues tienen que marchar Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Trasbanto y reproche que no pueda Se puede remaldecir o vendesir Con música la luna se desvuela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ángel DJ, El Residente, 502 Charamix Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente Nos hicimos de un jalón En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andaba Y yo grito si acabo Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le guía mollo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Hace un año Que yo tuve una ilusión Hace un año Que se cumple en este día Tú recuerdas Que en tus brazos me dormía Que yo inocente Muy confiado Te entregué mi corazón Ese tiempo Tan feliz No volverá Mi cariño Lo pagaste con traiciones Me has dejado Solo crueles De excepciones Pero anda ingrata Como pagas Otro a ti Te ha de pagar DJ DJ en vivo Hoy se mueve Hoy se mueve Si me matas no me mueres Pero de algo dejaré Una carta dirigida a ti Pa' que sepas Aunque tarde Mi alma que jamás Te viste tú dudar de mí Si por algo me llevaran Preso te estaría Adorando desde mi prisión En mi celda escribiría Tu nombre con la misma sangre De mi corazón Si la muerte me la dieras Con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Más feliz que yo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste esa mejor arte Con los sabores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Y anda pues Ángel DJ El Residente 502 Chau 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 ch